Cuando salí de La Habana La Habana La Habana Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Coronala de flores que es cosa mía Ay, chiquita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chiquita A donde vivo yo Si a tu ventana llena una palabra Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Coronala de flores que es cosa mía Ay, chiquita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chiquita A donde vivo yo A donde vivo yo Ay, que vente conmigo, chiquita, que sí CC por Antarctica Films Argentina